Corpilla Vicencio usó las cámaras de «Todo se filtra» para hablar sobre el fin de su amistad con Carla Tarazona. ¿Qué tiene que ver Cristian Domínguez? Carla Tarazona y Cristian Domínguez están en el ojo público tras compartir conducción en «Préndete». En medio de los rumores de una presunta reconciliación amorosa y su buena relación expuesta en TV, Corpilla Vicencio, más conocido como «Metiche», salió al frente para hablar de esta cercanía y de su examistad con la presentadora de TV. En la reciente edición de «Todo se filtra», el polémico, «Metiche», comentó sobre las imágenes y complicidad entre el cumbiambero y su ex amiga, quien marcó distancia con el luego de los comentarios que lanzó en torno a su unión y especulaciones de un aparente «Remember». «Metiche» cree que hay algo más entre Carla Tarazona y Cristian Domínguez. Este 9 de mayo, en medio de su espacio televisivo en Panamericana, Corpill comentó sobre lo que ha podido notar entre Tarazona y Domínguez. «Ahí sigue habiendo un vínculo con Carla y por más que ellos digan que son amigos. Lamentablemente, yo siento que ahí hay algo muy fuerte. Y de lo cual también Carla ha cortado la amistad conmigo porque ustedes saben que yo tengo una posición respecto a eso», señaló. Luego, comentó de la examistad que tenía con ella y el por qué ya no podrían ser íntimos. «Al parecer ella tiene una buena relación de amistad con Question, pero yo creo que esa relación de amistad está yendo más allá. Ojalá que Carla no haya vuelto con Question porque sabemos que él repite patrones, le encanta picar por aquí y allá. Yo extraño mis conversaciones con Carla. Teníamos una complicidad, pero lamentablemente. Teníamos una complicidad. Yo pensaba llamarla, pero mi temor es que, si yo la llame me contestará o no, que le podrá decir Cristian Domínguez sobre mí. Para él soy una persona desagradable». Añadió, resaltando que él no se lleva bien con el cumbiambero. Además, sorprendió a los televidentes con otro potente mensaje. «Yo siento que tú has vuelto con Question. ¿Qué monos pinto yo en mi amistad contigo? Él y yo no podemos. Yo le repelo a él, él me repela a mí y no se puede. Si yo siento que tú has vuelto con él es porque estás feliz y yo me interpondría ahí, lo he pensado muchas veces», añadió. ¿Qué comentó Carla Tarazona sobre sus encuentros con su ex-Question Domínguez? Hace unos días, la Tarazona decidió salir al frente luego de que el periodista Samuel Suárez comentara sobre los encuentros y la cercanía que tiene con el cumbiambero. Según el administrador de Instarándula, la locutora de radio se sigue encontrando con el papá de su tercer hijo, debido a que, en su ex-romance, el músico tuvo una buena relación con los demás hijos de la madre de familia. Ante ello, la conductora de Prendete se comunicó con Samu y confirmó la información que había dado el ex-reportero de Latina Televisión. Asimismo, dejó en claro que siempre será primero la felicidad y tranquilidad de sus hijos. «Por fin alguien habla con lógica. Hemos conversado mucho y sabes por dónde va el camino. Él tiene una relación muy estrecha con mis hijos y todos saben que si están bien mis hijos yo», emoji de una carita sin poder hablar, comentó Carla al respecto.